Cuando nadie te quiera A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando le hable tu orgullo no te quede mi gota Y la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos los que tanto desprecian Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todo se olvide El destino infracable quiero ver tu final Yo estaré en el camino donde tú me dejaste Con los brazos abiertos y un amor inmortal Pero quiero que sepas que no sé de rencores Y a través de los años me enseñe a perdonar Y una vez que conoces mi tristeza de amores Aunque tú no lo quieras Y aunque nadie lo quiera No tendrás que amar No tendrás que amar No tendrás que amar Y una vez que no te quiera Gracias.